No voy a hablar, no voy a, me había dicho que hablar de un gran curso, pero creo que el señor Gonzalo ha dicho todo, no va a hacer nada, en insistir, bueno, solo quería decir tres cosas, primero que estoy emocionado y satisfecho, no me esperaba nunca que la filología tuviera esta aceptación social como Enger ha demostrado, por tanto, enhorabuena, enhorabuena a todos los ingrimos, enhorabuena a todos los biólogos valencianos, enhorabuena a todos los valencianos, porque José Aburso, y es hijo adictivo de Enger, pero podríamos decir que es hijo de todos los valencianos, porque desde el año 50 y si el trabajo no lo va a hacer, por tanto, este acto de hoy yo creo que es extensivo para todos los pobres, y así lo haremos a ver donde vayamos. Y estoy seguro que habrá un diccionario, aunque realmente la metodología que utiliza sean completa, como se dio ayer, que no será un diccionario, un vocabulario solo de Enger, sino un vocabulario de las hablas vocales y de las hablas valencianas, hispánicas, etc. O sea, que será un diccionario en algo estilo económico, es decir, exhaustivo.